Intendente Raúl Haddad, primer encuentro sobre efemérides en San Roque. Sí, sí. Así es. Esta noche se dio inicio a un ciclo que, si Dios quiere, durante el año se va a ir desarrollando acá en el museo, sobre distintas fechas destacables de nuestra historia local y provincial. Hoy con el Día de San Baltasar, como inmorando y recordando un poco la influencia que tuvo tanto religiosa como cultural en nuestra sociedad correntina en general. Y también disfrutando un poco de historia, de música y de encuentro entre amigos y vecinos. Yo hablaba recién de disfrutar. Lo vemos disfrutar y disfrutar bien con la gente que lo acompaña en este primer encuentro de efemérides. ¿Cómo nació la idea y cómo se siente con el primer encuentro que están realizando? Sí, sí. En realidad fue un proyecto, una idea que los compañeros y los distintos hombres y mujeres que integran el área de cultura del municipio tenían pensado realizar y yo solamente di todo mi apoyo político y como gestión para que ellos puedan tener la facilidad de realizarlo. Y gracias a Dios salió un evento hermoso, también agradeciendo al profesor Morales Díaz, al músico y profesor también César Frete, alguien tan importante y destacable en nuestra sociedad que nos representa en la Unión Provincial. Y todas las personas que estuvieron involucradas en esto y a los vecinos obviamente se acercaron. La verdad que fue una experiencia muy linda. Primera vez que pasa esto en San Roque, teniéndole al músico tan importante como César Frete, nos decían que San Roque va a estar enlazada a la fiesta nacional de Chamamé. Sí, sí, por supuesto. También justamente aprovecho para invitarles el viernes 12. Vamos a empezar con un ciclo que se llama Experiencia Chamamé que a nivel provincial se realiza en pocos puntos de la provincia y San Roque es uno de ellos. Es un recorrido que se inicia a las 19 horas en la Plaza Libertad y que va a contar con un colectivo que va a trasladar a la gente gratuitamente por distintos puntos de nuestra ciudad, cerrando con un recital de Salamanca, otro grupo muy importante de nuestra música que nos representa a nivel provincial y que será en el gran quincho, en el quincho más grande del balneario municipal. Así que los invito a todas a que participen de eso. Va a ser una noche muy linda del viernes 12 en el balneario municipal. Hablando y a propósito del balneario, vemos un balneario totalmente distinto a otros años, con más vida, muchas más personas que están visitando San Roque y que se llevan una buena impresión. En eso básicamente se va a dar una serie de eventos que la municipalidad tiene preparado para este verano. Sí, estamos programando y tenemos planificados distintos eventos. La verdad que sí, que el balneario, a pesar del esfuerzo grande que hay detrás y también de las dificultades que tenemos día a día para tratar de mejorar nuestro pueblo, el balneario es lo posible y con la herramienta que teníamos se trató de llevar adelante y de tratar de mejorarlo y que sea lindo para el turista y para los vecinos que se quieran o sea escarza. Así que les pido por favor también que colaboren en el cuidado y que entiendan que detrás de cada acción que realicemos hay mucho esfuerzo y mucha gente comprometida que da lo mejor de sí para tratar de sacar a San Roque adelante. Intendente, por último, ¿algo más que les quiera agregar y comunicar a la ciudadanía? Seguramente lo están mirando. Más que nada, muy feliz, feliz 2018 y si Dios quiere será un año en donde nosotros como ciudad proyectaremos un futuro mejor para todos y con el compromiso y la voluntad de todos los vecinos vamos a lograr sacar adelante no solo el municipio sino también nuestro pueblo. Muchas gracias. Intendente, muchas gracias.